Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito bien suavecito bien suavecito Siento freaky I don't wanna read it Y just to let you know this punani is on the beat it Ayy, he said he really wanna see me more I said we should have a date we're at the Lamborghini School I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Wishi ball But I'm a boss bitch, who are you gonna leave me for? You sure have got no class, these bitches is broke still I'll be talking cast shit when I'm popping my goat grill I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still While the love be so fake but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work can keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, like a girl when I run I keep moving till the sun come up Porque I'm in the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta They can try, pero no one can stop it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Hey, hey! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!